¿Ven qué preguntas con la senadora Alejandra Reynoso, Grupo Parlamentario del PAN? Descríbete en tres palabras. Esfuerzo, trabajo y trascendencia. ¿Quién te empezó a llamar güera? En mis trabajos y en el juvenil desde que era dirigente, empezamos con Alejandra, continuamos con Ale y terminamos con güera. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Hacía auditorías contables en las empresas, trabajaba para un despacho contable y con mi primer salario pues era dar una cooperación para la casa, para mi familia y luego ya más tarde hasta comprar la primer lavadora de dos tinas para la familia. ¿Cómo te diste cuenta de que querías dedicarte a la política? Pues en realidad no te das cuenta en el momento lo que sí ubicas en que quieres ser alguien que pueda aportar, que pueda incidir y que pueda además ayudar a la gente. ¿Cómo apoyas la atención a la causa de las enfermedades raras? Las enfermedades raras, estas enfermedades que atacan efectivamente a muy poca gente y que cuando escuchas a un niño, a una niña, a su familia, no puedes quedarte de brazos cruzados. Y entonces ahí decidí acompañar la causa de las enfermedades raras. ¿Cómo te enteraste de que tenías cáncer de mama? Porque me hice mis estudios de rutina, porque se diagnosticó justo cuando yo voy a un laboratorio a hacerme mi mastografía, mi ultrasonido y es cuando me dan la noticia. Que tengan presente cada año, hacerse sus estudios, así como recuerdan seguramente el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe o la Navidad, esa fecha que no se les olvide. Cada año elijan cuándo, pero háganse sus estudios. Es la manera de prevenir y es la manera además de poder detectar oportunamente. ¿Cuál es tu principal motivación para luchar contra el cáncer? Vivir. Defender la vida. ¿Qué le dirías a las mujeres que hoy te ven fuerte y trabajando? Que tenemos dos opciones. Una es deprimirnos o la otra es sacar la fuerza, esa fuerza que viene de adentro, ese impulso que debemos de tener para salir adelante y valorar la vida. ¿A qué mujeres admiras? A las que se la parten todos los días. A las que trabajan para poder sacar adelante a su familia, a las que trabajan para poder estudiar, a las que trabajan para poder lograr un espacio en toma de decisiones en la empresa o en la vida pública. Si comenzaras a escribir un libro, ¿de qué sería? El valor de la vida. ¿Qué significa para ti ser pro vida y pro familia? ¿Consideras que se politiza el tema? Primero, sí se politiza. Porque ser pro vida es defender la vida. Ser pro familia es reconocer de dónde venimos y defender la familia. ¿Qué lugares nos recomiendas visitar en León? Hay muchos lugares muy bonitos. Definitivamente tienen que conocer la catedral, el templo expiatorio, el museo de arte e historia. Tienen que conocer el parque metropolitano, pero no se pierdan de conocer la plaza principal de León. ¿Qué música te gusta? Me encanta la música latina. Me encanta bailar, aunque no lo crean. ¿Cuál es tu principal compromiso como vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República? Cuidar la institucionalidad del poder legislativo y, sobre todo, cuidar la separación de poderes. ¿Qué son las guacamayas en Guanajuato? Deliciosos. Las guacamayas es un bolillo duro. El duro para nosotros en León es el chicharrón que no tiene grasa. Luego le pone salsita de pico de gallo, picosita. No, hombre, es una delicia. Confiésanos un gusto pulposo. Tengo dos. Los tacos de Don Trino en León. Pero, además, si yo entro a un establecimiento donde hay maquillajes, no puedo salir sin comprar. Si te sacara la lotería, ¿qué harías con el premio? Pues, supongo que serían muchos millones. Una parte la dejaría para cuando ya no pueda trabajar y tenga mi vejez y pueda vivirla, porque, además, creo que voy a vivir muchos años. Y, segundo, poder garantizar también un recurso para los estudios de mis hijos adoptivos y ayudar a las organizaciones tanto que están luchando contra el cáncer, de cualquier tipo de cáncer, y a las comunidades más vulnerables. ¿Cuál es el secreto para ser feliz? Vivir. ¿Por qué es importante que todos sigan las redes sociales del canal del Congreso? Porque hay que enterarnos todos los días de lo que sucede en el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en lo que hacemos los legisladores, y también sigan las redes sociales de la Guarda Reynoso. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.